¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He tenido una semana movidona, pero bueno, sin tanto preámbulo, entremos al tema que nos atañe, que es la victoria de los San Francisco 49ers sobre los Seattle Seahawks en Día de Acción de Gracias allá en el Omenfield de Seattle, Washington. Una revancha que nos debían desde hace nueve años, cuando en aquella ocasión nos ganaron en el Levi's Stadium y se comieron el pavo ahí encima de nuestro logotipo, Richard Sherman con esta actitud burlona, Russell Wilson. Y desde entonces lo traíamos atorado y ya nos desquitamos. Y la neta a mí me supo excelente la victoria, más allá de que sean los Seattle Seahawks, más allá de que tengamos esta rivalidad, si era algo que yo traía atorado que en ese entonces como me encanijó eso. Y fue hermoso ver ahí a Fred Warner, a Christian McCaffrey, a Brock Purdy, a Divo Samuel, a Charbaris Ward, etcétera, etcétera. Ahí comiéndose el pavito. No, no lo merecíamos. Victoria de los Niners, octava victoria de la temporada, tres derrotas, ocho victorias, tres derrotas, lo cual nos pone momentáneamente como líderes de la división oeste de la conferencia nacional. O no momentáneamente porque ya le sacamos dos juegos a Seattle, que serían en realidad dos juegos sin medio por el criterio de desempate y lo cual parece ya nos perfila sin adelantar pronósticos. Nos perfila para ganar la división oeste, que sería muy importante de cara a los playoffs para al menos pensar en recibir uno o dos partidos en casa, dependiendo cómo se muevan las cosas, ¿no? Porque el Detroit pierde, nos colocamos como segundo lugar momentáneamente. Ahí sí, momentáneamente hay que ver qué pasa con los Leones. Y pues Filadelfia sigue número uno de la conferencia, derrotando el día de ayer en la tarde, a los tarde-noche, a los virus de Buffalo, que le dieron un buen juego. Fue un buen juego, ahí hubo cosas, errores del señor Josh Allen, que ya parece estar perdiendo la brújula dentro de la NFL. Me parece que las águilas hacen un gran juego, sobre todo defensivamente, no dejaron correr a los Bills. Y por ahí Jelling Hurts, lo clásico de estos corebacks, que terminan matándote con las piernas, y fue lo que sucedió. Los Bills desperdiciaron, además, hay que decir, ese gol de campo de 59 yardas, con el clima que había del señor, no sé cómo se llama, el pateador de las águilas, pero ese fue el que les dio vida, porque ya prácticamente estaban en la lona. Entonces, bueno, las águilas lo sacan, y siguen siendo número uno de la conferencia nacional, ¿no? Ya no está el destino en nuestras manos, vamos a depender mucho de lo que haga Filadelfia, independientemente de lo que pase en el juego que sigue, ¿no? Porque ya son dos juegos de ventaja, y pues bueno, ya faltan menos semanas, estamos ya entrando en la semana 13 de la NFL, y pues ya falta muy poquito. Pero bueno, lo de los Niners es sobresaliente, me parece que dan una gran primera mitad, es un gran primer medio, 24 a 3, nos vamos ganando, dominando, ¿no? Tres touchdowns, un gol de campo, la defensiva excelente, por ahí la intercepción de Ambry Thomas es una cosa de verdad de resaltar, cómo se lo lleva, sin mal pase de Gino Smith. Tal vez no estaba al 100% del codo, no lo sabemos, no lo sabremos, no se reportó nada, pero Gino Smith pues dio un juego para el olvido, ¿no? Además, esta defensa, pues esta frontal, o esta línea defensiva es una cosa brutal, y en general el front seven, ¿no? Se vieron bien la segunda mitad, ya por ahí tercer cuarto, que es donde yo aseguro que los Niners siempre aprietan más, es donde se pone medio peliagudo el juego, ¿no? Con este pick six, que pues le cuenta a Brock Purdy en sus estadísticas, pero me parece que es un error de Shanahan, o de quien llamó las jugadas, que seguramente es Shanahan. Vas ganando, tienes una amplia ventaja, no hay necesidad de ponerte a lanzar el balón en esa zona, estás encerrado, sobre todo porque si le estabas corriendo a los Seahawks, trata de salir, trata dos downs de correr, avanzar lo que puedas, y tal vez en una tercera intentar algún pase, ¿no? Pero se pone a lanzar desde primera, y prácticamente primera y segunda son la misma jugada, y si ahí te puede pasar una intercepción, pues pasó, ¿no? Y le interceptan a Purdy, hay un pase mal lanzado, que le pega en la mano a McCaffrey, tenía del otro lado solito a George Kittle, jamás lo ve, le cae de rebote ahí al linebacker de los Seahawks y touchdown, ¿no? De ahí pues se viene ya la ofensiva, parece no caminar, luego viene un fombo ahí en equipos especiales que afortunadamente logra recuperar, perdón, Oren Borgs, y nos salvamos, pero se puso feo a la cosa, ¿no? Todavía sacan otro gol de campo los Seahawks, y pues estaban a nada de poder regresar al juego, ¿no? Un touchdown, un gol de campo más, los ponía muy dentro del partido, afortunadamente viene ya en el cuarto cuarto a mediados, casi del cuarto cuarto, ese drive de los Niners, que los pone ese pasesazo de Purdy a Ayuk, y bueno, ya con eso se finiquita el partido, pero un partido que me parece se complica sin necesidad de tener que pasar, ¿no? Con una mala decisión de jugadas de Shanahan nuevamente, que es algo que se sigue cuestionando, es un gran, es un gran play caller, Shanahan es una gran mente ofensiva, pero de repente tiene, 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 a tener estas cosas que uno no entiende por qué, por qué cuando tiene que jugar con el librito no lo hace, y por qué cuando tiene que arriesgar más juega con el librito, son cosas que yo sigo cuestionándome de Shanahan, no estoy diciendo que fue un mal juego, en realidad fue un gran planteamiento, hubo un montón de jugadas que, que realmente hasta yo perdía el balón de vista, ¿no? Desequilibrando completamente a la defensa de Seattle, el problema con Shanahan, lo que yo veo con Shanahan no es que sea un mal head coach, o no sé, ese es mi cuestionamiento, si es un gran head coach o no, es un gran, una gran mente ofensiva, mi problema con Shanahan es que él sabe llevar los juegos, pero siempre en ciertos momentos en donde hay que tomar decisiones importantes, ¿no? Hay momentos en los juegos que son críticos, tiende a equivocarse mucho, y eso pues le costó un Super Bowl a Atlanta, eso ya nos costó un Super Bowl, eso ya nos costó dos finales de conferencia, y Shanahan sigue repitiendo estos errores, estos errores que yo quiero ver qué va a pasar con Filadelfia, porque yo pronostico el de Filadelfia un juego realmente cerrado, en donde va a haber muchos de estos momentos, y quiero ver Shanahan qué va a hacer ahí, ¿no? Qué decisiones va a tomar, qué va a decidir cuando lleguen estas situaciones, pero bueno, ya lo veremos el domingo. Pasemos al análisis un poquito más puntual de los de los jugadores, ¿no? Que es, o de los equipos, unidades, y empezamos pues obviamente con el señor Brock Purdy, que se va con 21 de 30 para 209 yardas, 7 yardas por pase, un touchdown, una intercepción que insisto, para mí no era de él, solamente una captura, buen trabajo de la línea ofensiva, 62 de radio y 86.7 de rating, que pudo haber estado por encima de los 100 si no ha sido por esa intercepción, pero un juego bueno de Purdy, nada espectacular, pero saca, hace la chamba, cumple como siempre lo sabe hacer, y sale bien librado con su actuación, ¿no? Por tierra, 169 yardas, son 114 de McCaffrey, lo cual me parece muy bueno, por arriba de las 100 yardas es bueno, 39 más de Laya Mitchell, que por fin lo empieza a involucrar más Shanahan, porque hay que bajarle un poco la carga de trabajo a McCaffrey, y me parece excelente que lo involucre, otras 15 de Divo Samuel y una yardita ahí de Brock Purdy, ¿no? Y a la defensiva, pues, ¿qué podemos decir? Un pase interceptado, 6 capturas a Gino Smith, Gino Smith que se fue con 6 capturas, realmente no lo dejaron hacer nada, ¿no? Y pues bueno, eso fue lo que hizo la defensiva de los Knights, pero ahorita pasamos a ese aspecto. Entonces a Purdy yo le pongo, a Purdy yo le pongo un 8 y medio, tal vez un 9, la verdad es que hizo un trabajo impecable, la intercepción yo no se la cuento a él, sí fue un mal pase, pero no debes de poner a tu coreback en esa situación, menos cuando pues vas ganando por tan holgado, no estás apresurado, no tienes prisa de anotar o de avanzar, o sea, no entendí, pero bueno, la de Purdy una muy buena actuación, los corredores muy buena actuación, esos son de otro 9, 9 y medio, por arriba de las 100 yardas, y si fueron 169 yardas totales, además Juszczyk nuevamente sus trabajos de bloqueo son una cosa brutal, por ahí entre él y Trent Williams deshicieron a un esquinero de los Seahawks, una cosa realmente sobresaliente lo de Juszczyk, entonces el cuerpo de corredores se va muy muy bien librado, me gustó y me gusta esto, que involucren a Alaya Mitchell más, que le quitan un poco de carga de trabajo a Christian McCaffrey, que sabemos que es el eje de esta ofensiva, receptores, receptores muy bien, ahora el receptor, y eso me agrada que ahora el receptor más utilizado fue Divo Samuel, Divo Samuel se va con 7 recepciones para 79 yardas, 11.3 yardas por recepción, no anota, se lleva un pase de 24 yardas, entonces Divo Samuel vuelve a reaparecer, y me parece excelente porque ya demasiado Brandon Ayuk, Brandon Ayuk, y aún así Brandon Ayuk luce, se lleva dos recepciones para 50 yardas y obviamente el touchdown, bien por Brandon Ayuk, nuevamente una anotación, me parece que Brandon Ayuk se está perfilando para una temporada de Pro Bowl, yo espero que lo seleccionen, espero que no jueguen el Pro Bowl, espero que estemos en Las Vegas en febrero, pero Brandon Ayuk me parece que es un receptor que está siendo muy infravalorado en la liga, y me parece que es uno de los mejores receptores hoy en día de toda la NFL, y está logrando una gran conexión con Rob Purdy, también por ahí apareció Christian McCaffrey como receptor, con 25 yardas, Ray Ray McLeod una recepción, George Kirill tres recepciones, 19 yardas, no fue tan utilizado como a mí me hubiera gustado, pero bien, Charlie Warner que por fin aparece en su primera recepción en la temporada, Joan Jennings una recepción para 7 yardas, y esa recepción de Joan Jennings, además déjenme decirles que, yo les hablaba en Canal 49 para los que vieron el programa el jueves pasado, yo les hablaba que estos juegos se ganan, sí, estadísticamente, sí, estrategias, sí, todo eso, pero estos son de riñones, Seattle le metió mucho riñón al partido, mucho, mucho riñón al partido, le echaron muchas ganas, yo si vi a unos Seattle, los hijos que realmente querían ganar, no les alcanzó porque San Francisco quiso ganarlo más, y para mí esa recepción de Joan Jennings, ese primero y diez que logra, con tres hijos encima, como a cinco yardas del primero y diez, pero a base de riñones lo logra, eso es lo que ejemplifica eso que quise decir, así es como se ganan esos juegos, con esas ganas, con ese corazón, con ese ímpetu de querer ganar la yarda a como dé lugar, y esa jugada de Joan Jennings ejemplifica perfectamente el cómo se ganan estos partidos, con esa hambre de quererlo lograr, bien por Joan Jennings, para mí fue mi jugada favorita de todo el maldito encuentro, o sea, increíble lo que hizo Joan Jennings, y ya van dos juegos que en un solo pase logra algo muy importante Joan, me gustaría que lo involucrara más, que Purdy lo buscara más, no sé si realmente está abierto, obviamente no es la opción uno ni la dos cuando sale una jugada de pase, no hay jugadas muy diseñadas para Joan Jennings, siempre es una tercera opción por ahí, pero cuando aparece, aparece y lo hace bien, y también es muy bueno bloqueando Joan Jennings, también apareció Kyle Juszczyk, que le tiraron por ahí un pase, no fue completo, y el Aya Mitchell con un pase, que fue para pérdidas yardas, un pase pantalla, en general 209 yardas por aire, y un touchdown, me parece una actuación de 9, los trabajos de bloqueo también son importantes en los receptores, entonces una ofensiva en general de 9, 9,5 este juego, George Kittle, pues sí, obviamente no apareció tanto, Charlie Warder por así un pase, y eso ayuda a equilibrar la actuación de las alas cerradas, pero los bloqueos es una cosa brutal, lo que está haciendo en general la línea ofensiva, los corredores, los receptores, y las alas cerradas, entonces me parece una actuación de 9, de la ofensiva en general, por momentos perdidas, y tal vez en la segunda mitad hubiera producido más, porque me parece que era un juego para haberlo ganado por 40 puntos, sin problema, San Francisco dejó ir algunas oportunidades o algunos drives, se echaron a la basura, pues por cuestiones que no tenían que haber sido, se le perdonó a Seattle en momentos, por ahí dicen dale alas al alacrán, y es lo que no se tenía que hacer, pero bueno, la actuación en general de la ofensiva un 9, la frontal, la línea defensiva se lleva 10, 10 más, 10 plus, 10, 11, 10, 25, 6 capturas de coreback, limitaron a los Seahawks a 88 yardas por tierra, o sea, realmente no lograron las 100 yardas, Gene Smith se fue con 6 capturas, terminó con un rating de 70, 6 capturas perdieron 48 yardas, un radio de 15, una intercepción, maniataron al señor Gene Smith, y su ataque ofensivo no más no funcionó, por aire, pues permitieron 180 yardas, lo cual tampoco es tanto, entonces esta línea defensiva cada vez se ve más brutal, y estaba yo leyendo una estadística muy importante, muy, muy, muy alentadora, desde que llegó Chase Young, los 49 llevan ya sumadas 15 capturas de coreback, o sea, la aparición de Chase Young es una cosa que sí le está dando otra identidad a esta línea defensiva, creo que era ese empujoncito, esos 50 centavitos de los que yo les había estado hablando, me parece que Chase Young llegó a dárselo a esta línea, y tal vez no es él el que está generando las 15 capturas, o no se le están contando a él ni a Bossa, pero entre ellos dos, están generando los espacios para que Armstead y Hargrave se estén dando unos festines con los coreback, que ahí les cuento, llevan muchas capturas en estos tres juegos, Armstead y Hargrave, y la presión a los coreback les están llegando por el centro, pero porque los están copando por fuera, eso me parece un gran trabajo de esta línea defensiva, que obviamente Chris Kokurek sabe utilizar a estos hombres de manera genial, Kevin Gibbons se llevó una captura, Klenning Ferrell bien también por ahí, creo que recupera un fumble, no recuerdo, ese fue contra Tampa, que sí fue contra Tampa, pero bueno, en general lo está haciendo brutal esta línea defensiva, me parece de ir, los linebackers igual, Fred Warner jugando al más alto nivel, igual que Drew Greenlow, no permiten nada, no le permiten, miren, Drew Greenlow fue líder tacleador con 8 en total, 5 solo, ¿qué más le podemos pedir? De un madre Lenoir también a destacar, ahorita que hablemos del perímetro, pero bien Fred Warner estuvo cumpliendo, la verdad es que Fred Warner por ahí lo practicamos, porque estuvo con los carnales del Empire Jalisco, que hay que decir señores, que ese Empire Jalisco sabe hacer la fiesta, y sabe hacerla bien, ahí donde nos reunimos, en el Sky Gamers, ya no se me olvida el nombre, ahí estuvo bien chida la fiesta, me trataron de verdad, de lujo, a mi patrón, al Satur, muchísimas gracias por todo hermano, por todas las atenciones, por todas las comodidades que nos dieron, a mí, a mi chica, estuvimos ahí pasándola de súper lujo, la convivencia es una locura, con sus cabezotas que tiene ahí, de George Kittle y de Fred Warner, ya le subiré en el jueves lo que pasó ahí, estuvo chido, Dani, la neta, Jera, acá el que le pegaba el tambor, a todos, soy malísimo para los nombres, ya lo saben, pero pues es de los que me acuerdo, y a la banda ahí que se acercó a saludarme, que la foto y todo esto, de verdad, yo me sentí muy, muy, muy bien, muy bien, muy recibido, y me sentí como en mi casa, de verdad, al Empire Jalisco, y a toda la banda de Jalisco, que no se junta, o que no se han animado a ir, a reunirse con el Empire, vayan, la neta, se arman unas cosas bien chidas, yo si viviera por allá, yo creo que sí estaría ahí cada ocho días, pero bueno, me llevo esta experiencia en el corazón, además de algunos regalillos ahí, que nos hicieron, muchas gracias a Tur, muchas gracias al Empire Jalisco, un God Niners para el Empire Jalisco, bueno, la cosa es que eso platicaba con ellos, no, no le des alas a la lacrán, y lo de Fred Warner, sobresaliente, parecía que, así como contra Tampa decían, hay muchos 54, contra Seattle, realmente ni tuvo que aparecer, Fred Warner, Fred Warner, pues, hizo lo que tenía que hacer, realmente no fue tan exigido, no, como en otros partidos, y creo que para él fue una tarde, más de relax, más de descanso, más tranquila, porque miren, Fred Warner, déjenme ver si veo por ahí sus números, creo que ni aparece, Fred Warner, seis tacleadas, tres solo, fue todo lo que hizo, y con eso alcanzó, realmente también la ofensiva de Seattle, no, no exigió demasiado, entonces los linebackers, bien, la línea defensiva les digo de 10 y más, 10-20, en los linebackers me parece que se llevan un 10, porque realmente tampoco permitieron nada, tuvieron bien controlados a los corredores, a las salas cerradas, y cuando jugaban en zona bien, su zona bien cubierta, el perímetro, a destacar Jair Brown, el novato señores, porque no estuvo Talanoa o Fanga, y creo que nadie, notamos mucho su ausencia de Talanoa o Fanga, Talanoa o Fanga, que yo decía, chin, nos van a atacar ahorita, y que no quiero decir que no lo vayan a hacer, pero bien Jair Brown, estuvo inclusive llegando bien a algunos tacleos, creo que fue disciplinado, en sus asignaciones, en sus coberturas, junto con Tayshawn Gibson, bien por el señor Jair Brown, el novato de Madre Lenoir, que sigue dando unos grandes juegos, miren, fue el segundo mejor tacleador, 7 tacleadas, 4 el solo, bien por de Madre Lenoir, que es uno de los esquineros, que no ha permitido touchdown, en muchos juegos, o sea, es una cosa, que está siendo muy segura, si lo atacan, pero no permite touchdown, y eso es muy bueno de de Madre Lenoir. Y del otro lado, me parece que el jugador del partido, no a reserva de lo que ustedes me digan, pero Charbarius Ward, señores, es bien difícil que un esquinero destaque así en un partido, y lo de Charbarius Ward fue una locura, limitó, maniató, desapareció del campo a DK Metcalf, no, o sea, lo tuvo pegado, creo que solamente le completó un pase DK Metcalf, bueno, uno hasta lo tiró de las manos Metcalf, de que ya sentía que le llegaba Charbarius Ward, evitó dos anotaciones, una con DK Metcalf, una con Tyrer Lockett, unos pases ahí bien defensivos, una que casi la intercepta, lo de Charbarius Ward, de verdad, señores, fue una locura, y yo me atrevo a decir que Charbarius Ward nos salvó mínimo de 14 puntos, así que para mí es un 10 a Charbarius, y nada más por él le voy a poner 10 al perímetro también, porque lo que hizo Charbarius Ward fue una auténtica cosa de elite, de esquinero elite, para muchos de los que lo habían estado criticando a Charbarius Ward, me dio un juegazo que quedó marcado para la temporada, lo que hizo es la mejor actuación de un esquinero que he visto de los Niners este año, bien por Charbarius Ward, y me parece, insisto, que es el jugador del partido, entonces en general la defensa me parece de 10, lo que hicieron fue muy bueno, permitieron 13 puntos, para una defensa que está permitiendo 15 puntos, 7 puntos por partido, por ahí 13 está por abajo de lo que se tendría que permitir, así que un aplauso para esta defensiva, me parece que desde que Steve Wilks ya está abajo, y está platicando con sus elementos, y está más cerca de lo que está sucediendo en el campo, los resultados se están viendo muy claros, bien por Steve Wilks también, vienen pruebas de fuego, viene una gran prueba de fuego que es Filadelfia, veremos ahí qué tal, qué tal responde contra este ataque de las águilas, que realmente es poderoso por tierra, y sobre todo teniendo las armas que tienen, y Shanahan pues bueno, casi no hablo de los coaches en estos análisis, pero repito, Shanahan no es que lo haga mal, pero hay momentos puntuales en donde me parece que equivoca, y eso puede costar partidos, afortunadamente el juego no iba tan cerrado, pero ese pick six pudo haber cambiado completamente el rumbo del juego, y el rumbo anímico de los jugadores, y del momento, sobre todo porque estábamos en su casa, pero bueno, la liberamos, la defensa cumplió, no dejó que esto costara todavía más, por ahí un fútbol, también equipos especiales decirlo, Jake Moody se fue perfecto, bien por Jake Moody, Wisnowski está metiendo unos patadones señores, que creo que Wisnowski también tiene que ser llamado al Pro Bowl, ese señor está dejando encerrado partido tras partido a las ofensivas rivales, bien por Mitch Wisnowski, y bien por los equipos especiales, que ahí tira esa patada, DJ Dallas se pone en buzos, y esa es la que creo que recupera Oren Borgs, bien por los equipos especiales, que también para mí se llevan un 10 en esta ocasión, entonces parece en general la actuación de los liners de 9 y medio, en general de todo, defensa, ofensa, equipos especiales, coacheo, con algunos detalles, obvio en todos los partidos va a haber detalles, obvio en todos los juegos va a haber cosas que se pueden mejorar, pero a veces se mejoran unas y otras se descuidan, y esas otras hay que mejorarlas, y así es una cosa que no puedes ver el juego perfecto todos los domingos, ni todos los lunes, ni todos los jueves, ni mucho menos. Ahora, ¿qué se viene señores? Viene la parte ya más definitoria de la NFL, o de la temporada, porque estamos a dos juegos de Filadelfia, a dos juegos de las águilas de Filadelfia, si tal vez teníamos la esperanza de que se, de que perdieran contra Bills para, pues tal vez ganándoles este, si se les pudiera ganar ese domingo, pues colarnos al primer lugar de la división, ¿no? De la conferencia, perdón, no se puede, o no se pudo, y no podemos estar ya pensando en lo que hagan otros equipos, es nosotros, nuestra responsabilidad, y lo que tienen que hacer en los 49 es ganar, ganar todos los juegos, lo que haga o deje de hacer, perdón, Filadelfia, pues bueno, ya, ya no lo controlamos, será cuestión de ellos, que le tenemos que ganar a Filadelfia, sí, que esa es la misión, pues sí, después de ese juego lo que pase, pues ni modo, si se pierde contra Filadelfia, pues básicamente nos tenemos que olvidar ya de la conferencia, y tener que pensar en afianzar el segundo lugar, y esperar a que Leones, pues también no haga otras cosas, ¿no? Pero por eso es muy importante ganarle a Filadelfia, para intentar amacizar el segundo lugar de la división, de la conferencia, y de llegar a los juegos de comodines, a los playoffs, pues enfrentar al menos fuerte, que probablemente sería nuevamente Seattle, ¿no? Y pues si pasamos al divisional, pues también pensar en la posibilidad de recibirlo en casa, y ya, si Filadelfia se mete a la final de la conferencia, pues ahí nos veríamos nuevamente en Filadelfia. ¿Por qué es importante ganarle a Filadelfia? No es tanto por, obviamente si seguimos en la pelea del número uno de la conferencia, Obviamente es lo que quisiéramos todos, pero ¿por qué es importante ganarles? Más allá de lo que traigamos atorados del juego de la conferencia, que para mí, pues ese juego no, no se pudo medir realmente las fuerzas, porque nos quedamos sin Purdy en el primer drive, entonces pues ya lo que pasó ahí, realmente no es un estándar, no podemos saber qué tan buenas son las águilas, o qué tan fuertes pueden estar contra nosotros, o qué tan débiles estamos nosotros contra ellos, me parece que aquí se va a ver el verdadero y real nivel de los Niners y de las águilas, ¿no? ¿Qué factores hay en contra y qué factores hay a favor? Pues bueno, hay varios que ya comentaremos más a fondo en Canal 49, pero así de bote pronto, yo lo que veo es que los 49 llegamos más descansados, ¿no? O sea, se llega con más días de descanso, los cuerpos más recuperados, y eso es algo que nos va a favorecer, traemos inercia ganadora, igual que ellos también, traemos inercia ganadora, ya van dos, tres victorias seguidas, que pues le dan mucha confianza al equipo, traemos plantilla prácticamente completa, salvo la baja de Ufanga y de Odum, que muchos están preocupados por Odum, pero Odum pues juega equipos especiales, Odum no es titular, entra de repente, pero es muy raro que entre a la defensa, entonces esa realmente no pesa en el perímetro, ¿no? Todavía se está viendo lo de Jason Barrett, si lo firman o no, ya veremos qué pasa, pero me parece que Gibson lo hizo bien, y Jair Brown cumplió, y cumplió con creces, ¿no? Ahí en la zona profunda, entonces pues bueno, esperemos que repita esas actuaciones el novato, del cual pues espera mucho, y que sea de impacto inmediato, y parece estarlo siendo, vamos a ver, no nos aloquemos, pero bueno, esos son los factores a favor que veo de San Francisco, además de que pues bueno, estadísticamente traemos mejor ofensiva, traemos mejor defensiva en general, Brock Purdy lidera a la NFL en muchas estadísticas, ¿no? En rating, en yardas por pase, en touchdowns, en radio de touchdowns, en radio, este es, ahorita creo me parece su octavo lugar en yardas, de la NFL está como a 200 de tener una temporada de 3 mil yardas, la diferencia entre pases completos e intercepciones es brutal, está jugando a mucho mejor nivel que Jalen Hurts, ¿Jalen Hurts qué le ayuda? Pues bueno, este, sus piernas, ¿no? Sus piernas es un arma mortal, porque pues se escapa y vimos cómo mató a Búfalo, ¿no? Con un acarreo, y en momentos críticos pues sus piernas son muy peligrosas, como todo este tipo de corebacks, correlones, ¿no? Y pues una línea ofensiva que pues al parecer juega muy disciplinada, guiño, guiño, solamente les han marcado cuatro holdings en toda la temporada, esa línea ofensiva, entonces pues también es difícil ejercer presión cuando una línea no permite que le lleguen al coreback, porque no hacen holdings, ¿no? Las Águilas de Filadelfia no cometen holdings en la NFL, entonces pues bueno, son factores que van a contar. Ahora, ¿Filadelfia juega en casa? Eso les favorece, obviamente, pero trae más desgaste, jugaron este domingo y se tuvieron que ir a la prórroga, y se chutaron casi todo el tiempo extra para sacar el juego, fue mucho desgaste el de su ofensiva, que estuvo más de 40 minutos dentro del campo, por ahí salió lesionado uno de sus linieros, un linier ofensivo de ellos también salió lesionado, van día a día los dos, lo más probable es que estén el domingo para el juego contra los Niners, pero si el desgaste ya se les empieza a notar a las Águilas, han estado sacando los juegos muy de último momento, y me parece sin demeritar el trabajo que hacen las Águilas, porque me parece un gran equipo, y hoy por hoy es el mejor equipo de la Nacional, pero me parece que han tenido mucha suerte, tanto los jefes como los builds se han equivocado, y eso les ha dado la posibilidad de ganar, además ese gol de campo de 59 yardas con el clima que había, la probabilidad de que entre es una en no sé cuántas, y la metieron, entonces si las Águilas también tienen suerte, pero la suerte también juega, entonces es un factor que también está del lado de las Águilas, vamos a ver, va a ser un duelazo, y insisto, a mí lo que me interesa ver es San Francisco y los Comos, si se gana como, si se pierde como, como fue el del primer juego que regresamos contra Jacksonville, yo se los decía, entonces este de Filadelfia me interesa ver los Comos, más allá del resultado, que obviamente queremos ganarlo, por las razones que sea, por seguir pensando en la conferencia, por afianzar la división, por no perder el segundo lugar de la conferencia momentáneamente, o por la revancha, que como lo quieran ver, que yo he platicado con Saturi y estoy de acuerdo, la revancha sería ya verlos en el juego división, en el campeonato de la Nacional, esa sería la auténtica revancha, este nada más sería un, tal vez un pa' que vean que con Purdy si hubiéramos podido, pero los hubieran, pues no existen, entonces nada más vamos a disfrutar el juego, y esperemos ver un juego de poder a poder, porque así se espera señores, ¿no? Pero bueno, este es mi análisis, este es mi podcast señores, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, les repito, ahí están las redes sociales, suscríbanse al canal, si no se han suscrito, suscríbanse, nada más denle ahí, suscribirse ya, los que quieran ser miembros dorados, denle al botón unirse, y participen en los sorteos, usen los emoticonos, tengan su insignia, y pues bueno, se vienen cosas chidas para este canal 49, que pues estamos ya como con 5 años de historia señores, gracias por su preferencia, gracias por estar aquí, y pues bueno, sin nada más por el momento, vamos a disfrutar de la semana, a seguirla disfrutando, ¿no? Un fin de semana tranquilo, después de la victoria, y pues a esperar la preparación para el, uno de los juegos me parece, que más hemos estado esperando, y pues bueno, sea lo vamos a ver también, en una semana más, ¿no? Entonces vienen juegos bien interesantes, y pues a disfrutar la semana, y a pensar en lo que viene, señores, les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra, y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, con Niners. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!